Hola, soy José Ramón Jiménez, ingeniero de software. Fundé Jorajipo como una empresa para dar servicios de consultoría en tecnologías de información, aplicaciones móviles, software y después separé la parte de impresión 3D en Impresionando. Si eres emprendedor o innovadora, esta Masterclass te ayudará a identificar las áreas de oportunidad que existen para el trabajo con datos geométricos o más comúnmente llamados modelos 3D. Te invito a ver esta y otras Masterclass en valladelamentetactura.com. Yo soy Mentefactura. Masterclass. Enciende tu mente.